¿Qué pasó el viernes a la tarde? Contanos qué pasó el viernes a la tarde. Bueno, yo me encontraba en mi casa cuando me llama la chica que me cubre en la caja, diciéndome que había entrado un grupo de cuatro chicas, aparentemente de 15, 16 años, a mirar mallas justamente y no habían comprado nada. Ellas se encontraron atendiendo también a otra señora y cuando salen del local encuentran dos perchas tiradas en la puerta del local. Se dan cuenta que habían sido este grupo de jóvenes y las salen a buscar por toda la galería. Y no las encuentran. Como a la hora viene un chico corriendo avisando que habían agarrado un grupo de cuatro o cinco jóvenes con mercadería de diferentes locales y diferentes marcas donde se encontraban productos de Luz de Mar que fuéramos a reconocer. ¿Cuántas marchas se habían llevado? No, de acá, de este local se habían llevado solamente dos corpiños, pero bueno, se habían llevado cosas de diferentes marcas en abundancia, digamos. Muchas cosas se habían llevado. ¿Se calcula más o menos qué importe? Y en realidad entre toda la mercadería de todos los locales por los que habíamos ido a reconocer la mercadería de la comisaría y hacer la denuncia 50.000 pesos en diferentes prendas. ¿Qué edad tienen estas chicas? 14, 15 y 16 años. ¿Estaban de vacaciones en Pinamar? Bueno, que cuentan los padres, sí, estaban hace 15 días de vacaciones. Los padres totalmente sorprendidos por esto, porque uno de los padres se encontraba en la guaflería, comiendo un waffle, se acompañó en dos lados, o sea, se morían de vergüenza y nada. Chicas con buen nivel adquisitivo, o sea que... ¿Es verdad que un padre dijo, la llevo cinco veces al año a Disney y viene a hacer esto? De los papás de las chicas, de los que acompañaba, dice, bueno, que no tenían necesidad porque como cinco veces al año a Disney y además diferentes viajes y todas con diferente nivel adquisitivo, iban a los mejores colegios de Buenos Aires y que no tenían la necesidad de hacerlo, que no entendían por qué. ¿Qué reacción tuvieron estas chicas cuando fueron sorprendidas? En principio se reían, cuando fueron sorprendidas que en realidad los encontró la chica de un local que la sacó, la salió a correr. Justamente se encontraban dos policías caminando en la galería, así que bueno, las aprendieron ahí, llamaron a un móvil y en ese momento nada, se reían y bueno, ya cuando estaban, digamos, aprendidas y lloraban y todo. Tenían mercadería hasta puesta, o sea, se habían cambiado la ropa como para dispersar y demás. Pero bueno, por suerte todos pudieron recuperar la mercadería. ¿Se dieron cuenta, Sebastián, que le faltaban algunos objetos del negocio? Al instante ellas entraron y empezaron a revolver el negocio, a probarse, a cambiarnos lentes de lugar. Al seguirla, nosotros estamos mirando atentamente, actuaron sospechosamente y fue cinco minutos y nos dejaron hueco por todos lados. Empezaron a salir hacia rápido, hacia afuera, cuando nosotros nos dimos cuenta ya no la encontramos más. ¿Qué cantidad de lentes se llevaron? Y aproximadamente como cuatro lentes. Era una impotencia, nosotros que trabajamos, pero la verdad que actuaron muy bien porque nos dejaron, nos dejaron mirando los lentes que faltaban, pero bien, bien. ¿De alguna manera parecía que tenían experiencia en esto que estaban haciendo? La verdad que sí, por la modalidad que extrajeron los lentes, la verdad que sí. Tenían mucha experiencia porque nosotros estábamos observándola y bueno, se nos llevaron igual. ¿Qué pasó en el momento que logran atraparlas y se acerca la policía? Porque fue aquí, cerquita de tu local. Sí, nosotros cuando nos damos cuenta, salimos afuera a ver si las encontramos y no. Entonces pasan los efectivos de policía y les comentamos. Las describimos y bueno, después ponerle como a los 40 minutos, nos acercamos afuera y vemos que las tenían ahí. Cuando yo me acerco a ver si eran ellas, sí, eran ellas. La verdad que las habían agarrado con un montón de mercadería. Yo enojado, en potencia de que no habían sacado lo nuestro, después me di cuenta que robaron en todos lados. ¿Lograron recuperar los lentes? Sí, logramos recuperar dos, pasa que faltó también una joven más. Faltó con otro bolso que suponía que era un bolso más grande. ¿Qué andaban? ¿Con mochilas? ¿Con qué tipo de bolsos? Bolsos playeros, bolsos carteras, o sea, todo. No sé cómo hacían para guardarlo, pero muy rápida, muy rápida. La verdad que da impotencia. ¿Evaluaron el costo de lo robado? Date cuenta que están 1.900, 2.000 pesos, no ahorro y tal. O sea, para nosotros, que nos complica mucho, nos da bronca, porque nosotros venimos a trabajar, venimos a hacer una diferencia y bueno, que nos pase esto nos da impotencia.